Bueno, vamos con esta búsqueda infructuosa hasta el momento de un estudiante de medicina veterinaria cuyo paradero se desconoce desde el pasado 24 de abril. Sí, la familia cree que permanece con vida y hasta ahora no hay hipótesis clara sobre lo que pudo haberle pasado. Gastón Ortega Chacón había llegado a Curacautín el viernes 22 de abril y celebró el cumpleaños de su papá junto a la familia. Mi papá lo fue a buscar al bus, lo trajo para acá, estuvimos en la celebración familiar, cenamos, fue hasta temprano, alrededor de la una y media ya todos nos fuimos a acostar. Al otro día mi tía que vive en la casa de más abajo nos invitó a tomar desayuno, nos levantamos todos y nos fuimos, bajamos en vehículo porque estaba lloviendo. El domingo 24 después de almuerzo salió a caminar por el campo en Curacautín, en las cercanías de las Termas de Tolhuaca. Desde entonces se desconoce su paradero. Él salió con su celular y dejó su mochila acá y eso nos da a entender que él salió a caminar ese día, así como lo hacía siempre. Ese día estaba lloviendo bastante pero aún así él siempre cuando veníamos para acá él igual salía. Debía regresar ese mismo domingo a Temuco con una tía, por eso cerca de las 4 de la tarde a su familia le extrañó que no volviera como siempre. Entonces ahí ya lo empezamos a extrañar porque en realidad él se quería ir a esa hora con mi tía. Y ahí empezamos a esperarlo en realidad porque como él salía a caminar quizás nosotros pensamos que se demoró un poco, pero empezamos a esperarlo en realidad a que volviera. Pero así pasó el transcurso de la tarde y no llegó ya eso de las 8 de la noche. Mi papá presentó una constancia en Carabineros. Desde entonces distintas unidades especializadas dirigidas por el GOPE de Carabineros no han cesado en la búsqueda del estudiante de segundo año de medicina veterinaria. Ha habido un gran contingente que está apoyando este rastreo. Está un poco difícil pero vamos a seguir trabajando con el máximo de apoyo y tenemos esperanza de que el personal de investigaciones logre encontrar antecedentes contundentes para poder enfocar nuestra búsqueda. Hasta el momento no hay ninguna hipótesis. Nada que nos hiciera pensar que hubiese estado él en conflicto interno, alguna cosa, nada de eso. La búsqueda podría extenderse durante toda esta semana según el plazo designado por la Fiscalía. Nos encontramos trabajando en el lado oeste del río Dillo, con la carretera número 155 hacia Toruabca y la carretera 181 de Curacautín, con la finalidad de descartar posibilidades donde se encuentre el joven de su aparición. Tengo la esperanza de que mi hijo esté con vida, que esté por ahí. Hasta ahora trabajan bomberos especializados, personal de la UNEMI y funcionarios del Ejército, expertos en estas tareas. A la búsqueda se han sumado también civiles y familiares para hallar a este joven lo antes posible y dar tranquilidad a su familia. Bueno, ojalá que se pueda tener pronta información sobre su...